Saludamos primero a José Luis Esper. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están los tres? Y también saludamos a Jorge Liotti desde la redacción de La Nación. Jorge, muy buenos días, ¿cómo va? Buen día, Luis, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, lo que primero hay que destacar saliendo de esta agenda que nos impuso la actualidad, José Luis Esper, es que hay una interna salvaje en el gobierno cuyo epicentro son dos grandes discusiones. Una, lo que no, el desastre con el gasoil. Y la otra, la pelea, yo diría, por las cajas de los planes sociales, ¿no? Sí, sí. Un minutito sobre el tema tan trágico de recién. La tarea de los bomberos, yo he visitado muchos cuarteles de bomberos el año pasado en campaña en distintas zonas al conurbano. Sí, impactante. El trabajo de los bomberos es una cosa increíble y con dos pesos con 50. Dicho se pasó, había que profesionalizar la tarea de esta gente, que tengan un buen presupuesto, que tengan mucha más formación, que puedan viajar al resto del mundo para ver cómo son los bomberos en otros países. Puede ser una actividad crítica. O sea, cuando a vos se te desata un incendio, si no tenés un buen equipamiento, buenos bomberos, profesionalizados, la gente se muere. Un Estado que paga tanta burocracia inoperante Deberían tener un super presupuesto, bomberos como la policía, ¿no? Que después van a vender bonos, ¿viste? Que te van a vender la rifa. No, no puede ser eso. El bombero voluntario debería ser la cosa marginal y el grueso, super, hiper, profesional. Pero bueno, para eso se requiere decisión política. Sobre tu pregunta, Luis, frente de todos. Yo lo que le diría a Cristina, si no le gusta a Alberto Fernández, que fue el candidato a presidente que ella puso, que se vaya. Pero esto de serrucharle el piso como lo está serruchando el piso... Perdón, a veces no compartimos la idea, pero yo comparto, ¿eh? Porque es incoherente desde el punto de vista político, institucional. Por eso se tiene que ir. Se tiene que ir ella y todos los chicos grandes de la cámpora con todas las cajas que manejan, ¿no? Pero es una gran irresponsabilidad institucional esto de estar adentro del gobierno y no parar de tirarle piedra al gobierno. Más allá de que yo estoy de acuerdo ahora con ella de sacarle los planes sociales a las organizaciones sociales. Sí, pero llegan al mismo lugar por distintas razones. Ella porque quiere manejar la caja de ella con sus intendentes. Y yo porque nunca estuve de acuerdo con que haya mafias utilizando a la pobre gente que está fuera del sistema. O sea, el tema de fondo no está en discusión. El tema de fondo, digo, no lo discuten ellos, generar trabajo genuino, evitar la dependencia pública. De todos modos es interesante porque lo que está ahora dando vuelta es la posibilidad de que muchas de estas organizaciones que manejan muchísima gente armen una fuerza política y un partido político propio con competitividad electoral. El delirio al que estamos llegando. Primero, la primera etapa fue una suerte de sindicalización de lo que está afuera del sistema. Un verdadero delirio porque tu obsesión debería ser a la gente que está afuera del sistema meterla dentro del sistema de nuevo. Bueno, ahora vamos por la segunda etapa. Un partido político que representa lo que está afuera del sistema. Realmente, no deberíamos llegar a eso. Ayer hubo una reunión fracasada. Si pueden poner la información que íbamos a utilizar para nuestro comentario central para compartirla con Lioti. Porque se produjeron en las últimas horas interesantes novedades. El gobierno anunció que va a quitar 180.000 planes a las organizaciones sociales y que se las va a dar a los gobernadores e intendentes. Entonces, ponen como excusa la aprobación indebida de un porcentaje a los beneficiarios, pero en realidad es para satisfacer los deseos de Cristina, esto lo digo yo, o nosotros, y de la CAM, por además manejar otra caja que había quedado fuera de su control. Mientras tanto, ayer mismo, el fiscal Marijuan denunció por extorsión a Eduardo Belibón y Gabriel Solano por apropiarse del 2% de cada plan social. 180.000 planes representan el 15% del total de 1.200.000 beneficiarios. Entre ellos se encuentran los que pidieron el cambio de unidad ejecutora. Cristina y Andrés Larroque están presionando para que el Estado entregue una asignación universal de 15.000 pesos aproximadamente, pero el presidente y Guzmán dicen que es impracticable. ¿Es impracticable o lo van a terminar imponiendo, Jorge Eliotti? Bueno, mira Luis, primero dos reflexiones respecto de esta novedad que se terminó de confirmar anoche de que van a ir con este traspaso. Recordás que hace algunos meses atrás el Ministerio de Desarrollo Social de Zabaleta había tomado una primera medida, que era esa de poder elegir las unidades ejecutoras donde supuestamente los beneficiarios de los planes podían dar una contraprestación, elegir a las cooperativas en las cuales podrían prestar. Eso fue una manera de descentralizar porque dejaba de ser obligatorio que tenías que prestar en la unidad ejecutora del barrio, del lugar donde vos estabas. A partir de ahí se abrió un registro de denuncias que son las que justifican esta medida anoche porque muchos beneficiarios dicen bueno, a mí me obligan a hacer cosas como ir a las marchas o me piden una parte de lo que yo percibo para devolverle al movimiento. Es decir, hay un antecedente concreto que es lo que da pie a esto de anoche. Y el dato más importante para mí es que tenemos que mirarlo en términos de cambio de ejecución como caja, como vos lo estabas mencionando, pero también mirarlo con una proyección política. Acá lo que aparece claramente es un esbozo mucho más cristalizado de la alianza política que construye Cristina en la provincia de Buenos Aires. Este acuerdo es un acuerdo esencialmente con los intendentes del Conurbano atados y vinculados a partir de la gestión de Martín Insaurralde con el aval de Máximo Kirchner. Y acá viene el dato importante. Ahora entendemos que era esa secuencia de reuniones entre Zabaleta y Cristina un poco secretas que se venían dando en los últimos meses. Zabaleta, que es un hombre directísimamente vinculado a Alberto Fernández, termina o va a terminar siendo el ejecutor de esta política y él se para allá en otro lugar. Él está mirando también su futuro. Está mirando su territorio. Está mirando su territorio. Está mirando su territorio. Ahora es interesante... Todo interno, ¿no? Todo interno. Es interesante porque el presidente salió a defender a los movimientos sociales contra el ataque de Cristina y termina cediendo a la aspiración de Cristina y le concede el 15% de los planes. Es increíble. Ahora, ustedes se dan cuenta que en el fondo de todo esto es gente que quedó afuera del sistema en una Argentina que vive en crisis siendo carne de cañón de la política. ¿Te das cuenta? La gente cuando detesta la política tiene toda la razón de detestarla y de no querer vernos ni en figurita a los políticos. Porque mirá las cosas que hacemos con la pobre gente que está afuera del sistema y la única obsesión de un político debería ser matarse pensando cómo hacer para meter a esa gente dentro del sistema. No, acá te lucran. Con los que defienden los intereses y están afuera del sistema y ahora van a amar un partido político. Pero acá aparece otro elemento porque hasta ahora era evidente, es mucho dinero, que hay una disputa económica. Pero también hay una disputa electoral que es lo que dice Liotti o lo que vos estás marcando porque claramente, como Cristina está disputando el poder en su base de sustentación electoral en el conurbano bonaerense, entiende que esa dependencia tan indigna de los beneficiarios y el voto, un poco el plan platita, ¿te acuerdas que nosotros decíamos bueno, bienvenida a la bicicleta, muy bien que te han dado tal cosa, pero vota lo que quieras. Pero bueno, eso también es muy indigno, ¿no? Y mientras tanto, para no salir del acto, o para meternos en otro tema de rigurosa actualidad, a los que quieren trabajar, también cortaron las rutas, nosotros no estamos de acuerdo, pero a los que quieren trabajar, que son los transportistas, los sacan en cinco minutos, ¿no? Todavía, esto va a ser un meme eterno, ¿no? ¿Cómo fue que gritó Berni? Sí, a mí no. García, la grúa. La grúa, García. Acá cuando, nosotros tenemos una grúa acá, por favor, que la grúa nos muestre, así también sabemos que tenemos una grúa. ¿A quién le tenemos que gritar por la grúa nosotros? ¿Cómo se llama el compañero? Bruno. Bruno, la grúa. Bruno, trae la grúa, Bruno. La grúa. Qué sobreactuación, ¿no? Y qué tristeza también, ¿no? Dios mío, por favor. A ver, ¿qué piden los transportistas? Gasoil. Claro, la producción de gasoil se ha extinguido como consecuencia que hace 10 años la producción de petróleo crudo, que es de donde se saca el grueso del gasoil, ha desaparecido también. ¿Por qué? Por la intervención del Estado. Y encima se agregó que por la intervención del gobierno también hay un diferencial de precios que ha hecho mucho más barato el gasoil acá que en los países limítrofes. ¿Y cuánto importamos, perdón, del consumo local? 20%. ¿Cuánto necesitamos importar? Hoy 20%. 20%. Y eso se importa, un precio, y acá te lo van a vender más barato. Entonces, ¿qué hacen los camiones de Paraguay, Uruguay, que están en la frontera? Vienen, encargan acá y vuelven. Entonces, nos quedamos sin gasoil. El transportista lo que quiere es denme gasoil. Sí. Ayer nosotros conversábamos en una reunión... Ahora, perdón, ha surgido un paliativo que han permitido un aumento en el corte del biodiesel, que es lo que sale de la soja... Bueno, parece que es un corte más de inargentina, porque es el corte más alto del mundo, dice eso. Yo no sé cómo va a andar el gasoil ese después, ¿no? Bueno, pero... Porque va a que tenemos un cementerio de camiones después de usarlo. Ahora, José Luis, y yo quería compartir esto con Lioti también. Yo veo que los transportistas tienen un enojo muy importante y que van a continuar con esto. Yo espero... ¿Viste? Cualquier chispa acá que puede detonar todo. Espero que no sea la chispa que detone todo, porque es tan... Bernie no logró sacarlo, ¿no? No, bueno, para mí vuelven en cualquier momento. De hecho, se estaba diciendo que... A ver, ¿cuál es la última información sobre los transportistas, Jorge? Seguramente en la home... ¿Viste que estaban tratando de evitar que se aglomeraran en la zona de Dock Sub, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que sigue la amenaza latente, como vos decías, porque no hay ningún tipo de negociación. Los transportistas... Iba a haber una mesa de encuentro con el ministro Guerrera y al final no se produjo. Eso enardeció más a los transportistas porque habían sentado a un funcionario de segundo orden y, en consecuencia, el cuadro de situación es exactamente igual al de ayer y la expectativa o la amenaza de que puedan volver a cortar accesos de las ciudades principales, como hicieron ayer, sigue latente. Jorge, te agrego un dato que me da Luis Novares y ahora vamos a hablar con él, que hay un escándalo en este momento respecto de un corte que se está dando en la Ruta 9 también de transportistas y camiones, que es muy impactante. Seguramente va a rebotar con el correr de los minutos. Ahora, José Luis... Es una medida... Perdón, ¿no? Es una medida que tiene impacto en distintas bandas. El transportista que está haciendo un bloqueo, en primer lugar, no distribuye lo que estaba transportando, o sea, genera un problema de abastecimiento y a eso se agrega, naturalmente, el problema que genera en la circulación y el tránsito. Es decir, si este conflicto escala o se sostiene a lo largo del tiempo, vamos a ver más efectos que los que vimos ayer. Jorge, agradeciéndote y antes de despedirte, por ahí te estoy sorprendiendo, pero seguramente lo tenés por ahí. ¿Qué es lo que está arriba en la JOM de la Nación ahora? Mirá, la cobertura principal tiene que ver con lo que ocurrió con el incendio en la zona de Recoleta y un despliegue muy importante al respecto de eso y estamos trabajando justamente en profundizar las cuestiones relacionadas con esta novedad de anoche del traspaso de los planes sociales, la denuncia judicial que vos hablabas recién a cargo del fiscal Marijuán también. Muy bien. Enseguida vamos a sumar a Luis Navaricio y no lo vamos a despedir a José Luis Esper, a menos que nos digan lo contrario. Buen día, señor Luis Navaricio. ¿Cómo estás vos? Buen día, señor Luis Majul. Hola, Débora. Hola, Marina. Hola, José Luis. Hola, hola, Luis. Muchos temas de actualidad. Último momento vamos a volver a hablar con la última información sobre esta tragedia, sobre este incendio que ya provocó cinco muertos. Vamos a hablar de la ley de alquileres porque hubo un avance y José Luis Esper tiene información sobre el tema, Jorge Eliotti también. Pero vos estás diciendo que en este momento hay un ambiente muy caldeado en la Ruta 9 y nos decís Villa Constitución por el tema del gasoil, Luis. Yo hace años que colaboro con Radio 2 de Rosario, acabo de hablar con mis compañeros. Es muy tensa la situación. Primero está bloqueado. Olvidate circular por la zona. Todos los puertos, bueno, José Luis lo conoce, Jorge Eliotti, que perdón que no te salude, Jorge. También lo conoce. Toda la zona del Gran Rosario, de los puertos y demás. Está bloqueada, es imposible circular. Por supuesto con el periodista Omar Perotti, que es el gobernador, creo que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, que describe y no toma nada. Fue alguna... Yo te iba a decir peronista. No, periodista. Periodista. Viste que hay muchos funcionarios que son colegas nuestros. Sí, sí, sí. Algunos son panelistas, con cariño y respeto a los panelistas, pero no son ni periodistas. A mí yo defiendo al panelista. Ahora, Luis, que tocás el tema de Perotti, a Perotti le escribí hace tiempo, hablándole de un ladri que hay en la zona norte de Santa Fe, en Villa Saralegui, exactamente. Ni bola me dio. El intendente Villa Saralegui, un ladrón, un chorro. Querés que te diga que me sorprende, te digo, pero no me sorprende. Ni bola. Apuntamos. ¿Y qué está pasando con eso, Luis, con el tema del gasoil? Es que está pasando lo inevitable. Ayer explicaban, ¿te acordás cuando Fratrasla, Framansur, dijo que iban a importar gasoil? Sí. Ayer me explicaban desde la Secretaría de Energía que la logística, suponete que importen gasoil, que lleguen los barcos, tarda seis meses en llegar y en implementarse para todos. Entonces vos decís, si vos traes ahora para que en los próximos seis meses se vuelva la normalidad, ¿qué haces con los próximos seis meses? No, y además, algo que también marcaba Spert, la lógica de la importación con precios subsidiados, también implica un riesgo. ¿Quién va a importar para vender más barato aquí, no? Entonces es inviable. Aparte hace dos meses que está el reclamón. Pensaba que el problema ayer, cuando se reunía Bernie con los transportistas y le pedían que les garantice una reunión con el ministro de Transporte, sea de provincia, sea de nación, y se lo traslado a Spert. Lamentablemente esto no se soluciona con voluntarismo, por más buena voluntad que tenga el ministro de Transporte, que no sé, ni siquiera si la tiene, pero digo, acá hablamos de decisiones de política económica que son decisiones de fondo. Sí, yo lo que lamento de Argentina es que se repita tanto en el error. Uno cuando advertía este tipo de cosas hace diez años, hace ocho, cinco, cuatro, tres, se puteaban hasta en Arameo, ¿viste? Porque vos no querías el precio a precios razonables del gasoil. No, te va a faltar gasoil, te va a faltar petróleo, te va a faltar carne por prohibir las exportaciones de carne, porque la carne es un bien de exportación. No te podés meter con la vida de trabajo con la producción de la gente. Bueno, el festival de importaciones del que habló Cristina, hoy el dato que hay, creo que es hasta mayo, probablemente Jorge Eliotti lo tenga también presente, de importaciones en materia energética ya era de ocho mil millones de dólares. Sí. O sea, ese es el festival de importaciones del que no habla Cristina. No, y además del punto de vista, ayer me daban una estadística, del punto de vista de las unidades que se importan, el récord, Luis Novaresio, Jorge Eliotti, perdón, que te está por despedir, no sé si tenés unos minutos más, no te queremos que te atrever, podés... Sí, sí, sí. Por unidad, José Luis, Marina, Débora, Jorge, fue récord durante el gobierno de Cristina. O sea, el verdadero festival de importaciones se produjo durante el gobierno de Cristina, que nos está, todo el tiempo nos está contando historias fantasiosas y mintiendo. Acá hay que decir algo, la bruta de Cristina debería entender que importar no está mal, está bien, es una manera indirecta de producir, importar lo que vos no producís y de esa manera podés producir mejor lo que utilizás para exportar, ¿me entendés? No está mal importar. Ahora, yo les quería preguntar a Luis Novaresio, porque esto es tan encuadrado dentro de lo que ayer estamos hablando, ¿no? ¿Qué estás viendo, Luis Novaresio, vos en una parte de la sociedad? Obviamente, nosotros no somos ni expertos, pero como estamos en contacto con la gente, con nuestras audiencias, por suerte, vemos que... ¿Quién mencionaba ayer las pequeñas? Pequeñas no, pero las implosiones que se dan con el tema de los transportistas, con el tema de las organizaciones sociales. ¿Qué estás viendo vos? Mirá, vamos a traicionar una charla que tuvimos hace la tarde, la que estaban Débora, Jorge, y estabas vos. Yo decía, ojo porque tengo la impresión de que hay un caldo propicio para que un hecho, que no sé cuál puede ser, un piquete, un Axel Blumberg, un no sé qué, pueda detonar en una movida social en este caldo de mucho hartazgo. En el medio de una interna salvaje. En el medio de, ¿sabés qué? De un divorcio de buena parte de la diligencia, de lo que está pasando. Recién, yo tomo lo que decía José Luis, que repetimos siempre lo mismo, y hasta debería pedirle disculpas a Esper. Porque me acuerdo en una vieja discusión, no se va a acordar porque es mucho más grande, que es un señor mucho más grande que yo, pero una vieja discusión que nosotros teníamos sobre la ley de alquileres. Él me decía, mientras el Estado más se meta sobre el tema de los alquileres, menos oferta va a haber. Y tiene razón. Qué buen pie, qué buen pie, porque hay mucha gente cada vez que hablamos de este tema que nos pregunta. ¿Y qué pasó? ¿Volvimos para atrás? No, no, bueno, a ver, la noticia que hay que transmitir a la gente, ayer como diputados tuvimos, Carolina Píparo fue a la reunión de la Comisión de Legislación General y Presupuestos de Hacienda. Ayer en la Cámara de Diputados hubo dos dictámenes dentro de esta doble comisión o comisión conjunta de legislación general y presupuesto de Hacienda. Uno de mayoría y uno de minoría. Uno de mayoría, kirchnerista, y otro de minoría, que somos la oposición. El dictamen de mayoría kirchnerista, yo te diría, es un proyecto de ley peor que el de Lipovetsky, que es el que debemos cambiar por completo. ¿En serio? ¿Hay peor? Es peor, es peor. El dictamen de minoría es un dictamen mucho más sensato que ojalá que se pueda tratar en el pleno de la Cámara de Diputados. ¿Y cuándo llega? ¿Cuál llega? Si hay un dictamen de mayoría y una minoría, ¿cuál va a llegar al recinto? El primero, los dos llegan al recinto, en principio. El primero que se trata es el de mayoría. Si el dictamen de mayoría no fuera aprobado, que repito, el dictamen de mayoría es peor que la ley de Lipovetsky, se trata el dictamen de minoría. ¿Puedes dar un par de ejemplos, digamos, plazo actualizado? El dictamen de minoría lo que hace es bajar el plazo mínimo de locación, de tres años a dos. El dictamen de minoría lo que hace es permitir que la indexación, que la ley Lipovetsky la ponía como mínimo un año entre tres y seis meses, lo cual te va a permitir un aumento de la oferta significativa. Además, y muy importante, este dictamen de minoría, que esperemos que se trate pronto en el pleno de la Cámara, hace varias cosas muy favorables para los propietarios y para los inquilinos también. Para los propietarios que alquilen su vivienda, van a estar exentos de bienes personales. Las transacciones de pago de alquileres van a estar exentas del impuesto al cheque. Y para los monotributistas que alquilen su vivienda, se le aumenta el tope para que no pasen a ser autónomos por estar alquilando una vivienda. ¿Y la segmentación de tarifas? Eso es mamarracho. No, pero digo, ¿no se va a conectar con el alquilero? ¿Qué sé yo? No, no, no. Por ese desfasaje que se produce sobre la posición del dueño versus la posición del inquilino, ¿no? Porque el dueño puede ser todo lo rico que usted quiera, pero el inquilino no. Entonces, ¿cómo va la tarifa ahí? No, no, no. A ver, ayer en el pleno, en la comisión conjunta, No está incluido esto. Se trató solo el tema alquiler. El tarifa es un tema del ejecutivo por ahora. ¿Qué decía Jorge? Perdón. No, Luis, me parece que estos puntos que ustedes están abordando, el tema del faltante de gasoil, Deborah mencionaba recién el tema de la gran cantidad de importaciones o las críticas de Cristina por el nivel de importaciones y el tema de alquileres, son todas expresiones de los desfasajes económicos profundos en los cuales está inmerso en la Argentina y que ya no dependen ni siquiera de una decisión del propio gobierno. El problema del gasoil, como decía recién Expert, es un tema de precios. Es decir, probablemente si el precio fuera más alto, habría más gasoil. El problema es que no está dando la ecuación del negocio. Entonces, o tenés faltantes o tenés precios muy altos. En el tema de las importaciones, también es otro problema estructural. El 75% de esas importaciones que Cristina cuestiona son importaciones de energía, producto del déficit energético muy estructural que tiene la Argentina. Entonces, si vos cerrás importaciones, pues tenés un problema de energía. Y el tema de los alquileres está directamente atado a la imposibilidad de resolver el tema inflacionario. Porque este tema de la actualización tiene que ver con eso. Decía, ya estamos llegando a un punto en el cual recomponer estos desfasajes no son cuestiones de una decisión puntual, sino de un problema macroeconómico que va despuntando por distintos costados. Y el tema de la inflación tiene un piso del 5%, ¿no, José Luis? Y ahí andamos, yo diría, a nivel anual, entre 80 y 100%. Vamos a andar los próximos 15 meses. Fue súper interesante, Luis, el planteo que hace Jorge sobre este tema. Que, a ver, no busquemos la consecuencia, busquemos la causa. ¿Cuál es el problema? Es la inflación. Y yo me extiendo un poquito más. No solo es consecuencia económica pura la inflación. Política, claro. Es consecuencia social. Ayer escuchaba un informe que hacía Jonathan Biale respecto de una muestra de qué te fuiste bajando en cuestiones de clase media. Sí, cómo se ajustó la clase media y la clase más acomodada. Es en base a una encuesta de una consultora que no recuerdo y que escribió ayer Julieta Romi que está buenísima. ¿Cómo te fuiste bajando? Pero no estoy hablando de gimnasio que puede parecer una cuestión superficial de lo que me acuerdo. 7% prepaga. Prepaga. Cuando vos dejás la prepaga, ahí estás. 3% colegios. 3% colegios. Sí. Fijate este dato que impacta fuertemente en la economía, Luis, y así te seguimos escuchando. El 37% dejó de comer afuera. Claro. Y algún cabeza de termo va a decir, y bueno, viste, vos querías comer afuera. Pero para, ayer vos diste unas cifras que también van en esta misma línea. Los más ricos de la Argentina, según este informe que vos pasabas, que estaban la clase media alta, alrededor de 300.000 y más, y la clase alta en la Argentina, los ricos, 800.000. Si vos no pasás a dólares, estás hablando de 1.500 dólares, 2.300 dólares. Esos son los ricos de la Argentina. Pero además estamos hablando de una canasta de pobreza que está en números redondos en los 100.000 pesos. Y estamos hablando de que la clase media acomodada está en 300.000. No tiene ninguna lógica económica esto. Que el primer de sí de la economía, que el 10% más rico, sea aquel que gana de 800.000 pesos para arriba. Increíble. Yo entiendo que hay un desfasaje tremendo entre los verdaderamente ricos y los que ganan 800.000 pesos, que están en una buena situación. Pero me digo que ese sea el 10% más rico de la Argentina. Pero ponelo en dólares. En dólares. Qué buena situación. Esa es la pobreza. Somos un país pobre. Finalmente, tanto hicimos, somos pobres. Decías, Luis, perdón. Pero por eso te digo que no hay que mirarlo. Y ayer, perdón, Jorge Eliotti, que traicioné una charla que tuvimos entre colegas. Él planteaba, decía, ojo con esto que yo digo. Hay un caldo extraño que no se sabe. No sé si vos lo ves de esta manera, Jorge. Que no se sabe cómo detona, pero se está armando como una especie de un ruido de fondo que no sé cómo va a manejarse desde el punto de vista social. No sé cómo lo ves, Jorge. Bueno, Luis, justamente en esa charla comentábamos esa preocupación que ya viene, yo te diría, desde la época de la pandemia y sobre todo la pospandemia. Porque en la pandemia las demandas estaban naturalmente recluidas como estábamos todos. Cuando se empezó a abrir la actividad y empezamos a movernos nuevamente, apareció esta idea de cómo se recomponía. En la Argentina yo creo que se ha sumado una base, yo te diría, se van sumando como capas estructurales. La de abajo son 11, 12 años sin crecimiento, un estancamiento económico con una inflación creciente. Eso ya estaba en la base. Sobre eso vino el efecto de la pandemia. Y sobre eso yo creo que lo que estamos viendo es la enorme dificultad para administrar la pospandemia. Entonces, claramente hay un malestar social que por ahora solo se expresa en las encuestas donde todas las que miden cualquier tipo de categoría como desánimo, desaliento, desilusión, todas las veces están altísimos. Un descrimiento absoluto en la dirigencia política. Y todo eso naturalmente que es un cóctel que por ahora se mantiene contenido, pero que naturalmente estas expresiones están de alguna manera reflejando que abajo de lo que vemos hay un malestar muy profundo que en cualquier momento se puede canalizar. Dólar a 224, récord de nuevo el blue. Riesgo país 2.234, por ahí también. ¿Por qué no explota la economía? Yo no quiero que explote. O sea, hay riesgo, ¿no? ¿Por qué no explota? Bueno, ya explotó. Está explotando. Ya explotó. O implosionó. Está explotando. Pero ya explotó. A ver, yo creo que es difícil que antes de las elecciones del año que viene no haya alguna crisis acá. Es muy difícil. Cuando usted dice crisis, ¿en qué piensa? ¿Crisis cambiaria, avanzaria? A lo que fue Macri 2018, 2019. Ah, una crisis. No, una hiper. Diaria profunda. Pero una crisis yo creo que va a ser difícil evitar y puede ser que también sea social. Ahora, a mí me gustaría, pero no por chamullar, porque realmente es tan mal lo que estamos haciendo que en algún lugar debería ser fácil hacer las cosas bien. Hay una esperanza. No es que esto tiene que ser este calvario que vivir acá todos los días. Por ahí si no tocan nada. ¿Eh? Si no tocan nada, no toquen nada más. A ver, ¿sabes por qué hay una esperanza? Porque Argentina ha normalizado la anormalidad. Entonces, lo que deberíamos ser normales. O sea, si la inflación es un fenómeno monetario, controla la moneda. Si la gente quiere venir a vivir la vida y no pagar impuestos solamente, respetala. Tenés que tener sindicalistas, no sindigarcas. Entonces, si vamos a la normalidad, no va a ir bárbaro. Y en eso tenemos que insistir ahora. Yo te compro esto. Claro, que ya los que lucran de la normalidad ya son mafias directamente. Pero tengamos claro eso versus que lo que tenés que hacer es de país normal, es razonable. Ya ocurre en el mundo, ya está inventado. Está claro. No hay que hablar de cosas raras. José Luis Espera. Un placer. Muy agradecido. Buen día, buen día. Jorge Leotti, muy agradecido.